Una mujer embarazada con influenza AH1N1 es atendida en el IMSS Jalisco actualmente. Especialistas señalan a Canal 44 que es la única sobreviviente del virus. Evitaron dar más datos ante la indicación de comunicación social de ese instituto que solo la Secretaría de Salud informaría sobre el problema de salud. Sin embargo, ante la insistencia de este medio de comunicación sobre mujeres embarazadas afectadas por el virus desde enero pasado, hasta hoy el titular de la dependencia, Jaime Agustín González Álvarez, confirma fallecimientos, pero omite dar a conocer el número de casos. Hubo muchas mujeres embarazadas que lamentablemente no se vacunaron, de tal forma que sí hubo un incremento en las defunciones materno-infantiles por la influenza. No tenemos el centro de todavía, no les puedo dar los números, se están analizando para ver cuáles fueron las causas. Por un momento titubeó de que hubo información al respecto, después justificó que no se había proporcionado debido a que el Comité de Mortalidad Materno-Infantil revisaba los casos, pero han transcurrido ocho semanas del año en curso y no hay datos al respecto. Esto al considerar que uno de los retos del sector salud mexicano es prevenir las muertes maternas. En el marco de la inauguración de la Semana Nacional de Vacunación, González Álvarez se comprometió a informar en los próximos días en rueda de prensa sobre la situación de la influenza en mujeres embarazadas. Por lo pronto, advierte que podría haber un rebrote del virus ante la situación que se vive en California, donde se han registrado 243 muertes en el año. Las posibilidades de traer nuevamente el virus activo existen. De ahí el llamado a la población para que estén al pendiente con las mismas medidas que hemos venido anunciando desde hace ya algunos meses. Del 1 de enero a la fecha, el registro por muertes de influenza en Jalisco es de 84 y el número de enfermos suman 694 casos. Por otro lado, el titular de salud, Jaime González, informó que la clínica de belleza de nombre San Gabriel Arcángel, en donde falleció hace un par de días una mujer, al pretender realizarse una liposucción, contaba con los permisos de salubridad. Hay sitios en donde tienen permiso y hay otros en donde no. Entonces, muchas veces no es parte de la Secretaría de Salud que sea o no omisa, simple y sencillamente que hay pacientes que se arriesgan por ahorrar unos centavos a atenderse en lugares en donde no se deben de atender. Reconoció que lo único que revisa la dependencia de salud son las condiciones de higiene del lugar, que cuente con los insumos mínimos suficientes, material técnico adecuado y que el personal de salud esté certificado. Aseguró que todo estaba en regla. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.